Melody, Mr. Piro Melody, Mr. Piro Melody, Mr. Piro Melody, Mr. Piro Arriba, 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 otra vez Suavemente yo, como del sueldo Así tienes que hacerlo esto Como el tembo, canción del flow Arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo Aunque es en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos a irte arriba de nuevo Todo con las manos al cielo Aunque es en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos a irte arriba de nuevo Tienes un sal Me traigo el 2, 3, 2, 1 Factoría